¡Gracias! ...derecha, donde aparecía solo, se quedó la marca de Uruguay, ahí conecta, tiene el espacio todavía, el tiempo para poder acomodar, adelantar y luego buscar ese remate. Viendo de Perdomo, nos deja prácticamente ya va... Ahí está, levanta, en medio de los dos van a la marca y ahí deja todo el espacio. No logró cerrar tampoco Richard Catardo, que era el 7 en Uruguay, se anima, llegaba Frank también a tratar de apoyarlo y ve el remate que logra sacar también justamente el de Aguachapan. ¡Gracias!